Música Hechos y no palabras, gobierno de Carabobo en marcha Los pequeños y medianos industriales del estado Carabobo recibieron el apoyo del ejecutivo regional luego de la firma de un convenio con la banca privada para la adquisición de 500 plantas eléctricas enfrentando así los llamados apagones que vienen afectando la producción en la entidad Comprometido con los empresarios, el gobernador Enrique Fernando Salas Romer a través de esta iniciativa garantiza 75 mil puestos de trabajo directos e indirectos gracias al apoyo de Banco Activo, Banvalor y 100% Banco entidades financieras que apuestan al desarrollo y futuro de la nación El gobierno de Carabobo dispuso el financiamiento de estos equipos gracias a solicitudes expuestas al ejecutivo regional Cuando estamos unidos, Carabobo avanza